¿Cómo cancelar la asignación de un camión en la aplicación Troc X Drivers Logbook en Wired LD? Busque y toque la aplicación Troc X Drivers Logbook en la página de inicio de Wired LD Tableta. Una vez dentro de la aplicación, haz clic en Más. Toca Camión para cancelar la asignación de un camión. Si ya tiene un camión asignado, se mostrará y tendrá la opción de cancelar la asignación. Haga clic en Cancelar asignación de camión. Aparecerá un cuadro de diálogo. Haga clic en Sí para confirmar la desasignación. El camión se ha desasignado con éxito. Después de desasignar, si es necesario, puedes asignarte otro camión.